Si tu crédito es en el sufrimiento, si tu creencia está depositada, si tu voluntad está depositada en el sufrimiento, ¿qué esperas? ¿Experimentar? ¡Cierra la cuenta! ¡Date de baja del servicio! ¡No sé! ¡Que se queden con tus fondos! ¡Jajajaja! ¡El jornalismo! Y cuando estoy diciendo eso de que accedas directamente a la paz, ¡Que directamente en este momento accedas al perdón a darte cuenta de que no tengo ningún motivo para sufrir ahora! ¡Que la voz te diga, no venga, sufre un poco más! ¡Tú que no, que no! ¡Voy a perdonar esto! ¡Es inaceptable! ¡Jajajaja! Bueno, entonces alguien me levanta la mano y dice, Jorge, Isi, perdona, tú dices que lo perdonemos todos. Pero ¿Y si? ¿Y si cogen a tu hijo? Lo matan, lo violan, lo rompen en pedazos y te lo ponen con una bolsa en la puerta de tu casa, ¿cómo perdonas eso? Me lo dicen así, es muy habitual. Y yo le digo, ¿y por qué se te ocurre imaginar eso ahora? ¡Jajajaja! ¿Qué quieres demostrarte? ¿Quieres demostrarte que eres incapaz de dejar de sufrir? Esto es lo que necesitas, esto es la motivación que te quieres dar. Este es tu crédito. O sea, quieres que yo me junte a ti y te diga, es verdad, es imposible, a sufrir. ¡Jajajaja! ¿Quieres demostrarme a mí que es imposible lo que yo vivo cada día? Lo que es natural. Soltar mis ilusiones constantemente, lo que es natural. Tú me quieres poner unos límites, decir, no, no, hay un límite y yo me estoy imaginando un momento en el que eso que me dices es imposible. Por tanto, voy a negarlo desde ahora. ¿Por qué me quiero imaginar una experiencia que todavía no conozco? ¿Por qué quiero programar una experiencia que no conozco y de paso que la programo me hago incapaz de vivirla? ¿Te das cuenta de qué locura? O sea, el deseo de mantener vivo tu creencia en el sufrimiento está tan loco como el sufrimiento en sí. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí, sí. Ah, no, pero es sin micro, es sin micro. ¿Es sin micro? Sí. Levanta algo, por favor. No, pero quería saber, en mi curiosidad, ¿sabes que esa naturalidad con la que tú vives el perdón, ¿la has alcanzado por la práctica? Sí. ¿Has llegado paulatino? Sí, 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 sí. Ella pregunta que si la naturalidad de la práctica cotidiana del perdón es paulatina o te llega de repente un rayo de luces. No, es paulatino, es como un ejercicio de constante voluntad, no de esfuerzo. Y es interesante distinguir entre la voluntad y el esfuerzo, porque muchas veces nos creemos que la voluntad es esfuerzo, pero esto es algo que afecta solamente al mundo de los cuerpos. Para la mente, la voluntad no es esfuerzo. Tú decides, ¿ah, sí? Sin esfuerzo. Ahora, esto lo decides cada día, en cada cosa que te está poniendo el subconsciente. Y recuerda que el subconsciente ha hecho un guión estupendo para que tú te sientas separado, que es lo que querías. Y lo ha hecho muy bien. Entonces, vas a vivir conflictos, vas a vivir cosas con tu hijo, llega tarde. Tenía que haber llegado a la una y media, y ya son las dos y media, y tiene el móvil apagado. Entonces, empiezo a pensar, y empiezo a pensar, hombre, es que soy su madre. Es lo natural que me preocupe por él. Es como si sintiera que si me preocupo por él, es decir, que si siento bastante miedo, es como si le protegiera un poquito. Es una superstición extraña. Si yo sufro un poquito, es lo suyo, es que le amo. Claro. Entonces, le estoy sufriendo por mi hijo porque le amo. Y este ataque mental que tengo hacia él es porque le amo. Estoy sintiendo una serie de rabia y de ira contra mi hijo, porque ¿por qué con lo apago el móvil? Porque le amo. Una cosa controvertida, pero en fin, es así, yo soy su madre. Y entonces, el ataque tiene sentido. El ataque tiene sentido porque es que le amo. Y es normal que me preocupe por él. Creo que esta preocupación sirve para algo. Creo que, de alguna manera, esta preocupación, este miedo, extiende sus manos y ayuda. Estoy pensando ahora cuando pasa por ese barrio que va a pasar. Uy, qué cosas le podrían pasar. Voy a contabilizar las cosas que le podrían pasar. Habrá bebido. Y conducirá. Bueno, con esos amigos que tiene. Voy a recorrer todas las posibilidades para intentarlas controlar todas con mi miedo. Y cuanto más pienso, más rabia siento contra mi hijo. Debería estar aquí. Porque mira que estoy sufriendo por él. Esto de sufrir por ti tiene gracia, ¿eh? Tú lo has mirado despacio. Sufro por ti. O sea, yo me hago la pelota, pero es por tu culpa. Eso es curioso, ¿no? Lo de sufrir por el otro. Y según estoy sintiendo toda esta rabia, toda esta rabia. Y no puedo hacer nada, porque es igual. Podrías haber estado riéndote, viendo la película, durmiendo. Pero has estado ahí sufriendo por él. Y cuando llegas, aquí estoy, despierto, esperándote. Me has hecho una. Y llega tu hijo, que se le ha acabado la batería del móvil, con la fiesta encima. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te encuentras mal, mamá? Entonces, esto no tiene ninguna gracia. Y entonces le tiras encima todo ese amor. ¡Uy, perdón! Toda esa preocupación lógica. Toda esa preocupación ahora se la echas encima. Pero luego no puedes dormir por cómo te has comportado con tu hijo. Entonces, a las cuatro de la mañana decides que lo mejor será acercarte al cuarto de tu hijo. Y pedirle perdón. Porque ahora te estás dando cuenta de lo que ha pasado. Entonces, te acercas, hijo mío, despierta. Despierta y escucha, que esto es importante. Mamá, no me rayes. El ataque no tiene sentido. Si estás preocupándote, por lo que sea que te estés preocupando, te estás atacando. Y si te estás atacando, acabarás atacando. ¿Qué es lo que ha pasado? El ataque no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido el ataque? Porque el sufrimiento no tiene sentido. No es de Dios. No es del ser. No es de quien tú eres. Sufres porque te has olvidado de quien eres. Sufres porque crees ser quien no eres. Sufres por inconsciencia. Y el sufrimiento mismo te grita que es el sinsentido. Es la negación del sentirte. Es el rechazo al experimentador libre que tú eres. Es el rechazo a tu experiencia. Es la negación de tu identidad como experimentador libre y eterno. Como sintiente libre. Escúchame. No tiene sentido el sufrimiento. No tiene ningún sentido el sufrimiento. Y si crees, en algún instante crees que el amor te está pidiendo que sufras... No puede venir del amor. Porque no tiene sentido. El amor no te puede exigir nada. ¿Cómo te va a exigir que sufras? Entonces, esta extraña idea del sacrificio consiste en que tú des lo que no quieres dar. Mejor aún. Que des lo que no puede darse. La experiencia del sufrimiento es un verdadero malabarismo mental. Primero has tenido que fabricar un cuerpo vulnerable porque te da la gana. ¿Cómo voy a expresar si soy mente el sufrimiento si no tengo un cuerpo vulnerable? Luego no has tenido que llenar de ataduras emocionales para poder sufrir de muchas maneras distintas. Es decir, una historia. Ya tienes una forma vulnerable y una historia vulnerable. Ahora te tienes que creer que eres eso para sufrir. Tienes que negar lo que tú eres para sufrir. Y al sufrir, te das cuenta... Al sufrir, dices... El amor ha muerto. En la experiencia del sufrimiento, dices... El amor no es. Y cuando estás sufriendo, sientes... Dios no existe. El amor no existe. El goce no existe. Y esto es muy eficaz para sentirte separado y solo. Funciona muy bien. Es la mejor herramienta que tienes para aislarte. De Dios. Es funcionar. Es un dispositivo diseñado muy funcionar. Si quieres observar el sufrimiento, puedes observar, en cuanto lo miras, que aquí algo no va bien. Que no encaja. Que es un despropósito. Que no lleva a nada. Pero, si quieres escuchar al programa, el programa te dirá que el sufrimiento sirve para muchas cosas. Te hace fuerte. Tú eres fuerte porque has sufrido mucho y no por otro motivo. Más que sufras, más fuerte. A no ser que el sufrimiento te mate, que entonces ya no eres tan fuerte. Pero tú, mientras tanto y antes de morirte del todo, tú ves haciéndote fuerte en el sufrimiento. Te hace fuerte, al menos te hace fuerte en la creencia en el sufrimiento. Luego, el sufrimiento es bueno para aprender. Porque si pones la mano en el fuego, ya no la vuelves a poner. Es muy bueno el sufrimiento. Yo diría que esto de poner la mano en el fuego y no volverla a poner, lo llamaría a darte cuenta. Pero bueno. Yo hablaría de toma de conciencia. Hablaría de aprendizaje puro. Pero no sé por qué aquí hay una vocecita que le da todo el mérito al sufrimiento. Quiero decir, si yo antes de poner la mano en el fuego, tú me dices, oye, no pongas la mano en el fuego que te quemas. Y yo digo, ah, no, vale. No me hace falta sufrir. Entonces el sufrimiento ya no resulta tan útil. Pero si digo yo, no me lo creo, voy a probar. Entonces necesitaré el sufrimiento para probarlo por mí mismo. Y entonces ya me daré cuenta. Ah, sí, tenía razón, ¿eh? Que te quemas. Entonces hay una creencia muy enraizada, muy insidiosa, de que el sufrimiento sirve para algo. Además, hemos escuchado que hay varios maestros por ahí que han vivido un momento de depresión, de enfermedad grave, un momento en donde todo se derrumbó y a partir de este momento despertar. Y dijeron, bueno, se conoce que hay que vivir la cruz. Y luego tienes ese famoso ejemplo de tu maestro espiritual, de tu maestro espiritual diciéndote, sufre. Y luego te cuentan que es que sufrió por ti. Te suena, sufrir por ti. Yo sufro por ti. Y al sufrir por ti, con sus heridas, limpió tus pecados. No hay quien lo entienda. No tiene sentido. O sea que al sufrir me salvó. Pero aquí estoy. ¿Cómo puede el sufrimiento ayudar a alguien? ¿Tú te imaginas ayudarle a alguien? Espera, que voy a sufrir. Imagina llegar a un sitio. Hola, vení a ayudar. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar? No sé. Yo donde veo goce, ahí está mi maestro. ¿No tenemos imágenes de Jesús gozando, charlando, disfrutando, con sus amigos, de broma, riéndose hasta perderse? ¿Le tenemos que ver ahí, sangrando? Es como si nos estuvieran enseñando que el sufrimiento tiene algo que aprender. ¿No será que hay una idea de culpa ahí abajo? ¿No será que hay una idea de que eres erróneo y tienes que limpiar con sufrimiento la culpa por ser quien eres? ¿No será entonces la locura misma? ¿Lo que estás viendo? Cuando nosotros los judíos hacíamos unas fiestorras en las que nos juntábamos y decíamos vamos a coger todos los pecados de todos y se los vamos a transferir a este chivo. Y el rabino ponía la mano encima del chivo y decía le transfiero todos los pecados nuestros al chivo. Y ahora vamos a matarle. Esto lo hacemos cada día con políticos, con gente famosa, con amigos, con papá, con mamá, con mi pareja, con mi ex. Esto es una fiesta de la proyección. O sea, me siento culpable y esta culpa se la doy al chivo y ahora le mato. Y ahora le ataco. Y creo que me he liberado de ello con este paripé. Y eso permanece. Es una estafa. Es la proyección de la culpa. El sufrimiento no tiene sentido. Esto funciona a todos los niveles de tu experiencia. No importa lo que te creas ser. Funciona a cualquier nivel. No sirve para nada. Si crees que para estar mejor, para ser más evolucionado espiritualmente tienes que sufrir, estás escuchando el programa del sufrimiento. Estás escuchando lo que te retiene. Estás escuchando la fabricación de un personaje sacrificado. El personaje sacrificado es la idea de que amar es igual a sufrir. Todas esas noches que me he pasado en vela por ti sufriendo, renunciando a lo que más me gusta porque te amo. Entonces quieres, intentas dar lo que no quieres dar. Lo que no quieres dar es sufrir. Lo que no quieres expresar es el sufrimiento. No quieres darlo. Pero lo das. Haces el sacrificio. Intentas compartir lo que te separa. Cuando sientes el sufrimiento te aíslas, te separas, te sientes una víctima y ahora quiero compartirlo. Fíjate que cuando hablo de que este mundo es un sueño siempre hay a veces que me encuentro con alguien que me dice y si yo ahora te doy una bofetada ¿te parece un sueño? Y yo le digo pues sí, una pesadilla más bien. Quiero decir, el hecho de que tú sientas significa que eso que sientes, eso que experimentas y eso que interpretas es la verdad. por el hecho de que lo sientas o sea, si yo salgo de casa y en mitad de camino digo me he olvidado las llaves y siento un susto tremendo y empiezo a pensar me voy a quedar fuera de casa. ¿Esto significa que es verdad que me voy a quedar fuera de casa? ¿Significa que es verdad todo este miedo que siento y toda la interpretación que hay ahí? ¿O puede ser que me haya hecho una película? O sea, que creerme que lo que yo percibo y lo que yo siento es la verdad es arrogancia y la arrogancia sostiene a la ignorancia bueno, entonces estamos llegando a una clave por la cual creemos que el sufrimiento te hace aprender bueno, conocerás mucha gente que sufre, sufre, sufre y no deja de sufrir entonces si el sufrimiento es para aprender ¿por qué no ha aprendido a esta gente? bueno, para ser más exactos si el sufrimiento te hace aprender ¿cómo no estamos iluminados a todos?